¿Le resulta familiar? Sus empleados deben responder de inmediato a la consulta de un cliente, pero no están seguros de qué pasos deben dar en la aplicación de la empresa, por ejemplo, para crear un pedido estándar en SAP. La ayuda está a mano con Quick Access, que proporciona a los empleados automáticamente instrucciones personalizadas sobre cómo ejecutar una tarea, sin tener que buscar ellos mismos la información. Porque Quick Access proporciona el conocimiento necesario de una forma sensible al contexto. Mediante ayuda de campo o con guías paso a paso que, por ejemplo, acompañan a sus empleados a lo largo del procedimiento en cualquier aplicación de la empresa con seguridad. Como las guías están ubicadas justo al lado de la aplicación, las instrucciones en guías paso a paso pueden implementarse en el puesto de trabajo. Y una vez que el empleado ha llegado al paso final, puede estar seguro de que la tarea sea completado eficientemente. ¿Trabaja en una empresa dinámica y en constante evolución? ¿Una en la que es frecuente que los empleados necesiten familiarizarse con nuevos procesos de trabajo? Proporcionando sugerencias en tiempo real, Quick Access apoya a los usuarios para encontrar resultados apropiados para el proceso en cuestión. En este ejemplo, sus empleados quieren comprender el procedimiento exacto para procesar una orden a granel y saber quién está implicado. Puede proporcionar un apoyo específico para cada rol en cada paso del proceso de negocio. Esto supone que sus empleados solo acceden a la información que realmente es relevante para su puesto, permitiéndoles ampliar sus habilidades. Con la ayuda de TT Guide, puede apoyar con eficiencia la introducción de nuevos flujos de trabajo, agilizando los procesos e incrementando así la productividad de su empresa. ¿Su compañía está a punto de introducir una nueva aplicación de empresa o utiliza una con la que las solicitudes de soporte tienen que lidiar a diario? ¿Cómo pueden ayudar los usuarios clave a sus compañeros, facilitándoles la información que solicitan? Con la ayuda del Guide Creator, sus usuarios clave o sus expertos del Helpdesk pueden crear espontáneamente guías sencillas y paso a paso para todas las aplicaciones de empresa, como SAP, Microsoft Office o Salesforce. Al crear una guía, cada paso queda automáticamente documentado y, si es necesario, puede ser descrito con más precisión con notas explicativas de sus expertos. Una vez publicada, la guía queda disponible inmediatamente para todos los empleados. Con TitiGuide de su lado, sus expertos podrán proporcionar rápida y fácilmente información que puede ser utilizada por todo el personal de la empresa. Esto juega un papel importante a la hora de garantizar flujos de trabajo fiables en la compañía. Por eso, TitiGuide le ayuda a transferir conocimiento teniendo en cuenta sus procesos de negocio. Y no solo eso, sino que además proporciona ayuda sensible al contexto en todas sus aplicaciones. Más información www.más 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 información www www.